Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al experimento. Hoy vamos a agregar granitos de azúcar al experimento del chocolate que hemos estado trabajando. Aquí vemos un video acelerado 8 veces y podemos ver cómo se están diluyendo los granitos de azúcar. Podemos comparar con el otro experimento en donde teníamos los granitos de chocolate. Podemos ver que se mueven mucho a diferencia de cuando no tenía los granitos de azúcar. Ahí aparentemente se crean unas corrientes y están arrastrando al chocolate. También, como les comentaba, los granitos de azúcar empiezan a modificar su tamaño por este efecto de que se están disolviendo y eventualmente van a desaparecer. Aquí puse de nuevo el video del chocolate que no tiene azúcar para comparar. Y pues es claro, es notorio este efecto de que el chocolate se está moviendo rápidamente. Aquí ya está a punto de desaparecer este granito. Y bueno, hay otros que todavía están por ahí. Aquí les voy a dejar el video hasta que desaparezcan estos granitos. Aquí lo voy a poner nuevamente a una velocidad de 20x. Y les voy a pedir que me dejen en los comentarios o en el foro porque creen que ocurre este efecto de las corrientes de que se muevan los granitos de chocolate que están ahí suspendidos. Escríbanme sus comentarios y cualquier cosa seguimos en contacto en el foro. Pues les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!